Yo te digo, loco, lo mismo, loco, así, tú sabes, y que nos pases con esa realidad, así, loco, así, y que es el trato de diciembre. Tú sabes, loco, culo, sufrí, oye, de verdad, mané, te va del cora, tú me entiendes, porque culo, lo gasto, es realidad, real, real, mané, te va del boco. Otro diciembre que la paso solo, no puedo más, me le renta el sistema. Otro diciembre más simple, a lo loco, quisiera que el 24 te monte en la cena. Otro año nuevo que yo espero roto, otro año más que se respira de más, lo que se fue nomás lo vio por foto, quisiera darle un abrazo de esta noche buena. Yo defiendo de mí mismo, yo no tengo jefe, compañía de nada, a donde he llegado, he llegado yo mismo, mentalmente, con mi cerebro, y tengo que aprender a que no todo el mundo tiene la razón, ha llegado lo que sea. Ah, dice, hey, ah, escucha algo, dice. No va a ser lo mismo esta Navidad, dice, toque, chocamos con la realidad. No va a ser lo mismo esta Navidad, dice, toque, chocamos con la realidad. Otro diciembre que la paso solo, no puedo más, me le renta el sistema. Otro diciembre más simple, a lo loco, quisiera que el 24 te monte en la cena. Otro año nuevo que yo espero roto, otro año más que se respira de más, lo que se fue nomás lo vio por foto, quisiera darle un abrazo de esta noche buena. Ya va a ser el cañonazo, no está aquí, se me bajó un pedazo, no sabe cuánto daría, por golpearás un abrazo. Real, que a veces quiero con un lazo, cuando me acuerdo de ti, con la pared me doy cacazo, pues mami es que no fracaso, no creo dividir contra el mundazo. Decapín, que lo enterrano es lo mismo por el pedazo, no hay paso, no voy a mandar encuadrar como Picasso, siento que a mi corazón me le dieron un botellazo. ¡Suscríbete al canal!